Buenas noches. Os voy a hablar ahora sobre la obtención de una cota razonable, del error relativo, en las medidas. Vamos a repasar unas cuantas cosas en relación a las aproximaciones y a los errores que pueden venir también de una medida, de una magnitud. A x, entenderemos que x es el valor exacto en el caso de los cálculos, no de las medidas porque las medidas siempre son inexactas, pero es una especie de entelequia ese x en cualquier caso. Aunque sea hablando de las medidas, x es un valor exacto que nunca podremos conocer porque la medida en sí es inexacta. Cualquier medida. Y por preciso que sea el instrumento que utilicemos, la medida es inexacta. Por x entenderemos el valor aproximado a x. Entonces, diremos que x es aproximadamente igual a x. Bueno, al revés. Igual. Es x es aproximadamente igual a x. Y cometemos un error. Es decir, x será igual a lo que medimos más un cierto error. Vamos a ponerlo así. Si aproximamos en un cálculo numérico pasa exactamente lo mismo. Cuando cambiamos el valor exacto por un valor aproximado cometemos un error de aproximación. Entonces, ese error tenemos que controlarlo. Una cantidad que utilizamos para controlar el error es, nosotros lo llamaremos e, es el error absoluto. Error absoluto. Y se define de la siguiente manera. El error absoluto es, por definición, la distancia entre x y x aproximado. Esto es el valor absoluto de x menos x aproximado, que es lo mismo que el valor absoluto de x aproximado menos x. Da igual en qué orden hagamos la resta, porque como luego extraemos el valor absoluto, da lo mismo. También tenemos el error relativo. Y es muy importante el error relativo, porque es relativo a qué? Pues relativo a x, al valor exacto, si es que lo conocemos. En los cálculos matemáticos podemos, en determinadas situaciones, lo podemos conocer. En las mediciones, no. Bueno, pues por definición, es el error absoluto dividido por x, el valor exacto. Y esto viene dado en tanto por uno. Así, viene dado en tanto por uno. Cuando lo podemos dar en tanto por ciento, multiplicando por cien, y lo tendremos en tanto por ciento. Cuanto menor sea ese tanto por ciento de error relativo, o tanto por uno, da lo mismo, mayor precisión tendremos en la aproximación o en la medida. Muy bien. Fijaros que, si conociésemos el valor exacto, el error absoluto sería cero, porque aquí sería igual exactamente, no aproximadamente igual, sino exactamente igual al valor aproximado, en una situación ideal, y al ser cero el error absoluto, pues tendríamos que el error relativo es del cero, es cero, o del cero por ciento. Bueno, ahora vamos a hablar de las medidas. En particular, hasta ahora os he hablado de medidas, o bien de aproximaciones, en los cálculos. Pero ahora vamos a, en concreto, vamos a hablar de medidas. El problema en las medidas es que no conocemos nunca, no conocemos el valor exacto. No conocemos el valor exacto. Así que el error absoluto tampoco lo podemos determinar, y el error relativo tampoco, porque depende tanto del valor exacto como del error absoluto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. El error absoluto siempre va a ser menor que un número, una cantidad, que llamaremos una cota, cota de error absoluto, la representaremos así, ¿vale? Esto le llamaremos una cota razonable, razonable, de error absoluto, y tomamos esa cota de error absoluto como la definición, o sensibilidad, mejor dicho, del instrumento de medida. Es la sensibilidad del instrumento de medida. Por ejemplo, si medimos la longitud de una tablilla, lo medimos con un metro de carpintero, y el metro de carpintero tiene una sensibilidad de más o menos un milímetro, ¿no? Un milímetro para arriba, un milímetro para abajo, no tiene mayor sensibilidad, entonces diríamos que una cota razonable del error absoluto en un metro de carpintero sería de, pues, un milímetro. Esa es la cota del error absoluto, midiendo con un metro de carpintero una longitud. Con un reloj, pues sería un segundo, un reloj de pared, ¿no? Analógico, pues sería un segundo, menos no podemos medir en un instrumento así. Necesitaríamos, si acaso, un reloj que pudiese apreciar las décimas o incluso las centésimas de segundo, que no, en casa no lo tenemos. Bueno, en realidad los cronógrafos sí que permiten una mayor precisión a la hora de contar intervalos de tiempo, de medir intervalos de tiempo, pero vamos a dejarlo como el ejemplo de un más menos un segundo, un segundo para arriba, un segundo para abajo en un reloj de pared. Bueno, entonces ya tenemos solucionado el problema del error absoluto, que es cambiar el error absoluto por una cota del mismo. en particular nos proponemos apreciar el error relativo. Bueno, pues como el error relativo depende del error absoluto, acordaros que el error relativo se define como el error absoluto dividido por x. Por lo tanto, como no conocemos ni una cosa ni la otra, pues vamos a tomar también una cota razonable de error relativo. En lugar del error absoluto que no lo conocemos vamos a sustituirlo por la cota del error absoluto y en lugar del valor exacto que no lo conocemos lo vamos a sustituir por el valor aproximado. ¿Qué es lo que hemos medido en realidad? Esto es lo que medimos x con la barrita lo que leemos en el dispositivo de lectura del instrumento. Esto nos lo da el instrumento igual que la cota de error absoluto que asociamos a la sensibilidad del instrumento. La menor división que podemos apreciar para diferenciar una lectura de otra. Pero para que se mantenga esa desigualdad para garantizar que se mantenga esta desigualdad que sea menor que todo esto que estamos construyendo vamos a sumarle algo para que sea mayor el denominador de lo que es con x con el valor aproximado. Pues vamos a sumarle precisamente la cota del error absoluto. Y de esta manera garantizamos que el error absoluto dividido por la suma del valor aproximado más la cota del error absoluto sea mayor que el error relativo que no conocemos. Igual que no conocemos el error absoluto. ¿Vale? Bien, entonces a la cota de error a la cota de error relativo la designaremos con una letra griega también que suele ser los libros suele ser esta depende del libro también la designaremos con la letra épsilon que es cota la que tomaremos la cota que tomaremos es una cota razonable de error relativo. Claro, cotas hay infinitas, ¿no? Si nos alejamos de esta hacia valores mayores pues también son cotas pero intentamos acercarnos lo más posible a al valor que no conocemos. Repito, esto es lo tomamos como la cota de error absoluto como la sensibilidad del instrumento. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a hacer un ejemplo en la página siguiente voy a hacer un ejemplo vamos a poner que el valor exacto el valor de la medida es de 14 milímetros en un metro con una medido con un metro de carpintero. Ya sabéis que claro x será 14 entonces que tenemos ahí la x la medida más menos 1 en milímetros ese 1 es la menor unidad del instrumento de medida la sensibilidad del instrumento de medida es decir un milímetro para arriba un milímetro para abajo es decir es 14 más menos un milímetro pues bien esta cantidad sin margen es lo que entendemos por cota de error absoluto ¿vale? Bueno ahora queremos saber el error relativo eso es lo que nos proponemos bueno una cota queremos saber una cota del error relativo cota razonable del cota del error relativo una que sea razonable tal como he explicado antes en el sentido que he explicado una cota del error relativo que sea razonable no cualquiera no se trata de eso de poner una nos curamos en salud y decimos bueno pues será por lo menos del 15% esto no tiene ningún valor porque lo hacemos al tum tum tenemos que razonarlo pues bien el error relativo que no lo conocemos va a ser menor que como hemos dicho el el cociente entre el error absoluto que no lo conocemos y en su lugar ponemos la cota de error absoluto dividido entre el valor exacto que no lo conocemos y en su lugar ponemos el valor aproximado y para asegurarnos de que este cociente sea el si se aproxima lo más posible al error relativo pues entonces aumentamos el valor del denominador para hacerlo decrecer un poquito y lo aumentamos también de una manera razonable sumándole la cota de error absoluto bueno pues según esto esto será 1 partido por 14 más 1 es decir 1 partido por 15 cogemos la calculadora y calculamos 1 partido por 15 y esto nos da 0,06 esto es periódico por lo tanto lo aproximamos a 6,7 a 0,06 7 ¿vale? y si lo expresamos en tanto por ciento multiplicando por 100 nos da un 6,7 por ciento aproximadamente esta es la cota de error relativo las las cotas de error relativo los errores relativos sirven para comparar precisiones de una medida con otra de dos mediciones de dos medidas de un objeto o del mismo objeto o bien de dos objetos distintos la medición más precisa es aquella que tiene el error relativo más pequeño y si no conocemos el error relativo la cota de error relativo más pequeña es decir habrá tanta mayor precisión si el error relativo o bien la cota de error relativo es pequeña ¿vale? tiene muchísima importancia el error relativo más que el error absoluto bueno pues lo dejamos aquí y hasta la próxima indicación y de apoyo a la lectura que hacéis del libro de texto y también al trabajo de clase presencial hasta la próxima ¿vale? ¡Gracias!